Música Porque además el Valladolid se vio favorecido al marcar muy pronto. Era el minuto 6 cuando en un saque de esquina Eusebio le pone el balón en la cabeza al Turu Flores. Primer gol del argentino con su nueva camiseta que no celebró por tratarse del equipo que le trajo a España. Aun jugando al Trantran el Valladolid fue superior en este periodo aunque Las Palmas tuvo una buena oportunidad en las botas de Pablo Lago. Ricardo evitó el tanto. Nada más comenzar el segundo periodo el colegiado señaló penalti en una caída de Marcos ante Ángel. Pero el portero visitante Nacho González repelió con la colaboración del larguero el lanzamiento de Tote. Poco después el Turu Flores pudo aumentar el marcador en un medido envío de Eusebio. En este segundo tiempo debutó el canterano Óscar que cuajó un buen partido. Puso dos buenos balones a las cabezas de Fernando Sález y Tote. El primer remate lo detuvo Nacho González. Al segundo no llegó Tote. Jugando a la contra creó mucho peligro el Valladolid. Ahora la oportunidad es de Fernando Sález a pase de Torres Gómez. Una nueva jugada de Óscar terminó con el remate de Caminero en la última oportunidad vallisoletana de un encuentro que le da tranquilidad en su ubicación en la tabla. Y además con el descubrimiento de un joven valor, Óscar. En el momento ese no me ha entrado ni nervios ni nada. Cuando más nervios me han entrado fue cuando me citó para la convocatoria. Fue cuando más me entró una cosilla por el cuerpo. Pero luego al salir al campo tampoco me ha asustado ni nada.